...y está encabezado por la diputada Tania Martínez Forzlan. Asimismo, se detallarán los pormenores de la computatoria dirigida a los diversos productores de queso en el estado de Chiapas y para dar comienzo vamos a agradecer especialmente la presencia de la diputada Tania Martínez Forzlan. Bienvenida. De igual manera, al diputado Fidel Álvarez Toledo, gracias por su presencia. Y la invitación especial por parte de la chef Rebeca Vélez. Es así como se dé nuestra palabra a la diputada Tania Martínez Forzlan. Bueno, pues, buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a los medios de comunicación. Bienvenida a chef que el día de hoy nos acompaña a la chef Rebeca Vélez. Y pues a mi coordinador, muchísimas gracias, Cristóbal Fidel Álvarez, que siempre está acompañándonos en todos los eventos. Pues como ustedes saben, la invitación que tenemos el día de hoy es más que nada para dar la libertad de lo que vamos a realizar del Festival del Queso Chiapaneco, que se va a realizar el día 28 y 29 de octubre. Como ustedes saben, pues Chiapas es un estado lechero de relevancia, donde tenemos lo que son pequeñas, medianas y grandes empresas de quesos de alta calidad, que son artesanales y de un sabor único. Es por eso que nosotros creamos un festival del Queso Chiapaneco. Y el día de hoy es esta rera de prensa para que todos los productores que quieran venir a este evento se suban. Es un buen festival que van a ser dos días en Tuxla Gutiérrez, que va a ser 28 y 29, como les digo. El festival se revivirá de 42 queseros que puedan hacer en toda la región de Chiapas. Se van a dar unos lugares al primero, segundo y tercer lugar. Y van a haber 20 productos complementarios con los que puedan degustar el queso. Y aparte, va a haber un área de ventas de comida, y eso que contengan también lo que son quesos. Son para el gente, para fortalecer la economía de las personas que trabajan en la elaboración del queso. Y tenemos aquí a la chef para que nos digan del proceso de los días que es cómo se van a realizar. Gracias. Buenos días. Bueno, pues básicamente el evento es de dos días. En el primer día se va a tener un certamen al mejor queso de Chiapas. Con lo que vamos a invitar a una revogatoria que se va a hacer el día de hoy. Para que cualquier productor de queso se pueda inscribir. Vamos a traer un jurado, un planificador, un experto en la materia, en el cual van a valorar, pues, lados diferentes, cualidades o canalétricas que tiene un buen queso. Chiapas está reconocido por su café, por sus textiles, por el ámbar, pero también por el queso. Porque Chiapas, en el que vamos fuera de nuestro estado, siempre llevamos nuestro quesito, nos preguntan si llevamos queso. Entonces, es muy importante reconocer toda esta gama que tenemos de quesos. También va a haber un pabellón donde van a estar los expositores que se quieran sumar a este evento. Está en la invitación de las redes sociales para el proceso de inscripción. Simplemente hay que mandar un correo pidiendo los datos para denar un formulario. Y se les contestará para darle el lugar asignado. Todo esto es gratuito, no tiene costo. Y también se va a tener contemplados talleres, talleres imparables, para que los niños también conozcan el proceso de elaboración de los quesos. Va a haber degustaciones, va a haber talleres, charlas, catas. Y también, como comentaba la licenciada, va a haber 20 expositores de productos complementarios que se relacionan con el queso. Por ejemplo, cerveza personal, quino, salsas, charcutería, cosas que se puedan relacionar con el queso. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Dónde va a ser el lugar? El Parque de la Marimba, que es uno de los lugares más emblemáticos, donde todo el mundo llega, turismo. La invitación es a que se inscriban. Tienen hasta el 15 de noviembre para el recertamiento. Y la realización de las solicitudes es a partir de hoy hasta el 15 de noviembre. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos. Tenemos, para los recertamientos de queso, podrán participar cualquier productor de queso chapaneco. De verdad, cumplir con los siguientes requisitos. Una pieza entera, con un peso mínimo de 500 gramos, de verdad que no vienen envasados adecuadamente, de tal manera que se encuentren protegidos de la contaminación alietal, de la contaminación cruzada, que mantenga sus características agroeléctricas. Y una ficha de distribución del productor. En cuestión de los participantes como expositores, lo único que tienen que hacer es enviar un correo electrónico al correo de la disputada, solicitarlo su fecha de inscripción, llenar el formato y regresarlo al mismo correo. La fecha de participación es el 15 de noviembre. No hay ningún costo. No hay ningún costo. Todo eso es totalmente gratis. ¿Cómo va a ser el que grado del jurado? El jurado se va a entrar con tres estructuras en la materia. De hecho, se van a invitar también empresas que ya tienen cierto reconocimiento en el Estado para que ellos también puedan ser proporcionalmente calificadas para tal efecto. Cada producto en el plazo está, con el nombre, la zona de donde viene, que eso también es lo importante para identificar. Por ejemplo, el queso de Ococinco, que ya tiene como su lugar muy característico, los pesos de la costa también. Cada uno está en su lugar bien comunicado, su rótulo, para que se pueda decidir. ¿Podemos hablar de los reconocimientos que se le van a dar a los ganadores? Sí. El estímulo. El estímulo va a ser un estímulo económico y un reconocimiento impreso. Es el primero, segundo y tercer lugar. Diputada, para usted la pregunta. ¿Tiene alguna idea usted como legisladora de cuánta gente defiende de esta actividad, de la producción de queso en Chiapas? ¿Por qué son los Estados con más actividades de Echera? Pues ahorita no tenemos que pensar en el dato, pero lo que sí sabemos es que es una de las actividades que más hacen aquí en el Estado. Entonces, por eso, para que se sumen y vamos a trabajar. ¿Y la idea cómo surgió de hacer este festival? Pues por lo mismo, ¿no? Es la idea de que sabemos que aquí, Chiapas es un lugar a lo que no sea y que todos queremos dar sus empresas. Y la invitación del día de hoy es para invitar a las empresas chicas, medianas, grandes empresas. ¿Por qué la que puede cumplir mucha gente que ahora no tiene el valor de mucha economía para poder poner su negocio y con ese estímulo que va a alcanzar de lo que puedes tener? ¿Puedes perder la producción? Diputada, ¿qué se pretende? Sabemos muy bien que la ganadería es la segunda actividad económica más importante del país. Y en este caso, dar a conocer el queso chiapaneco. Luego, ¿qué sigue? Seguirá dando la decisión. No, la cosa es seguir dando la decisión para que pueda llegar a la mejor orden del Estado y después el próximo. ¿Qué concluye nada? Diputada, ¿por qué asumí esta tarea de hacer este festival? Gracias. ¿Por qué asumí esta tarea de hacer este festival? Creo que su comisión es muy distinta a la actividad de promoción de quesos en el Estado de Chiapas. Sí, porque mi municipio es de ese lugar donde hacen quesos. Pero también sé que los lugares hacen buenos quesos. Y la voz empieza a conocer a todo el Estado que Chiapas es un cómico y que los haces anales. Sí. ¿Se me está de aquí a la pasada no solamente en este festival, pero también se me está de aquí a la pasada y se me está de aquí a la pasada. ¿Qué es lo que se me está de aquí a la pasada? ¿Una misión se va a dar el festival? No, se le puede seguir a los festivales. ¿De qué manera? Pues yo creo que de ahí lo aprendí. Vamos a ver a ver de qué manera pueden ayudar a los festivales. Este es el primer festival histórico que se hace en Chiapas referente al queso. Así es. Puede haber un segundo, puede haber un tercero. Ah, muy bien. Bueno, pues este fue el anuncio. El anuncio que se da aquí en el Congreso del Estado de este festival del queso chapaneco 2019 es la primera vez, la primera vez en la historia que se da a conocer, que se da a conocer esta actividad tan importante como es un sello distintivo y que nos reconoce a nivel nacional como es el queso chapaneco. De verdad que es una noticia que de alguna manera, bueno, pues a muchos chapanecos les debe de interesar 28 y 29 próximo Parque de la Marimba Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Muchas gracias a todos los que nos siguieron por las redes sociales.